Bajo un intenso cielo nublado, el Papa se desplazó hasta el cementerio de Prima Porta, uno de los más grandes de Roma. Antes de comenzar la misa, colocó un ramo de rosas amarillas y blancas junto a las lápidas para recordar a todos los difuntos. En la homilía de la misa recordó el libro de Job, quien a pesar de experimentar la angustia y el dolor del sufrimiento, proclamaba la esperanza. La esperanza de la resurrección. Y quien ha hecho primero este camino es Jesús. Nosotros caminamos el camino que Él ha hecho. Y quien nos ha abierto la puerta es Él mismo, es Jesús. Con la Sua cruz se ha abierto la puerta de la esperanza. Se ha abierto la puerta para entrar a donde contemplaremos a Dios. Según el Papa, es un día que habla a los cristianos del futuro, porque todos pasaremos por la muerte. Pero la certeza de la resurrección convierte esta certeza en esperanza. Para Francisco, el Día de todos los difuntos ayuda a despertar un doble recuerdo. Tornamos a casa hoy con esta doppia memoria. La memoria del pasado. La memoria del pasado. Dei nostri que se son andati. Y la memoria del futuro. El camino que nos andremos. Al final de la misa, los peregrinos le dieron las gracias con este aplauso. Curiosamente, un grupo de personas de China asistió a la ceremonia y los saludó agitando las banderas de su país.